Puedes usar estas pequeñas chispitas. Vienen en pequeños tubos que son fáciles de insertar en la cueva. Ya está. Y también puede añadir flores pequeñas o también lindas hierbas de Pascua. El asunto es que cuando esté listo, te tiras uno bueno. ¿Vieron qué bonito se vio? Es muy bueno. El show de Martha Stewart.